El origen de la mala circulación suele ser desconocido, sin embargo, los expertos explican que existen diferentes causas comunes, como por ejemplo antecedentes familiares, fumar, padecer enfermedades cardiovasculares, infecciones o lesiones y ser mayor de edad. Es posible que el flujo sanguíneo se vea afectado en las piernas si experimentas alguno de los siguientes síntomas, calor o frío en la zona, calambres, dolor, entumecimiento, hinchazón, hormigueo, picazón y punzadas. Ningún consejo, ejercicio o remedio casero reemplaza la visita al médico para conocer el origen de una mala circulación en las piernas y sus eventuales tratamientos, sin embargo, ciertas medidas pueden ser un buen complemento y resultar de mucha ayuda. Una de ellas es mantener una dieta saludable, comer frutas, vegetales, legumbres, cereales, pescados y carnes magras son los pilares de una alimentación saludable que provee al cuerpo de todos los nutrientes necesarios para que funcione correctamente, incluido el bombeo de la sangre a través de los vasos sanguíneos. También es importante mantener una buena hidratación, entre otras cosas, para que al corazón se le sea más sencillo bombear la sangre. Uno de los principales enemigos de la circulación es el sedentarismo, permanecer mucho tiempo quieto, sentado o de pie. Si este es el caso, se aconseja no cruzar las piernas o moverlas cada cierto tiempo. Durante el día, lo ideal es caminar al menos cinco minutos al día para mejorar la circulación en las piernas. Puedes obtener mejores beneficios aumentando gradualmente la velocidad e intensidad de la caminata.